Los Tunis Los Tunis Si la ves y te preguntas por mí Ay amigo dile que ya no la quiero, si la ves y te pregunta por mi Ay amigo dile que ya no la quiero, échale mentiras no le hables de mi sufrir Dile que ya tengo otro cariño nuevo, échale mentiras no le hables de mi sufrir Dile que ya tengo otro cariño nuevo Si la ves y te pregunta por mi, ay amigo dile que ya no la extraño Échale mentiras dile que soy muy feliz, dile que su ausencia ya no me hace daño Échale mentiras dile que soy muy feliz, dile que su ausencia ya no me hace daño Mientele, 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 no le digas que me estoy muriendo por su amor Mientele, 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 no le digas que aún la amo amigo por favor Mientele, 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 no le digas que me estoy muriendo por su amor Mientele, 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 no le digas que aún la amo amigo por favor Miente el amigo nene pariño, dile que ya tengo otro cariño nuevo Si la ves y te preguntas por mi, ay amigo dile que ya no lo extraño Si la ves y te preguntas por mi, ay amigo dile que ya no lo extraño Échale mentiras, dile que soy muy feliz, dile que su ausencia ya no me hace daño Échale mentiras, dile que soy muy feliz, dile que su ausencia ya no me hace daño Mientele, 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 no le digas que me estoy muriendo por su amor Mientele, 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 no le digas que aún la amo amigo por favor Mientele, 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 no le digas que me estoy muriendo por su amor Mientele, 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 no le digas que aún la amo amigo por favor ¡Gracias!